Mira, mira tu papi primero, Sara, mira tu papi, es que Sara esta loca por tu papi, mira tu papi primero Y San donde esta? San los regalo, hola Sara como tu estas Sara, hola Sara, como tu estas Sara? un duende 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 ¡Toda! ¡Toda! ¡Todos son míos! ¡Todos son míos! ¡No le va a dar nada a nadie! ¡Todos son míos! ¡Todos son mis regalos! ¡Es el de Sara! ¡Es el de Sara! ¡Todos son míos! ¡Soy el de hermano! ¡El de hermano soy! ¡Esta es Sara! ¡Me voy a llevar esto entonces! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la tuya! ¡Mira esa muñeca! ¡Me voy a llevar todos esos regalos míos! ¡Son míos todos! ¿Y cuál me llevo? ¡Ese me llevo! ¡Ese me llevo! ¡Me llevo a ese! ¡Me llevo eso! ¡Son todos míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Yo! ¡Este es tuyo! ¡Lo quiero todos para mí! ¡Este es tuyo! ¡Esa pelota es mía! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso también es mío! ¡Eso también es mío! ¡Eso es mío! ¡Mío! ¡Eso es mío! 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 ¡Mira a Sara! ¡Me llevo al otro! ¡Eso es mío! ¡Ya lo puedo comer! ¡Mamie mira! ¡Ay qué lindo! ¡Porque yo tengo una de pepa! ¿Tú tienes una de pepa? ¡Mira para acá! ¡Eso no me mira pinchado! ¡Mira para acá! ¡Sara! ¡Aunce mi noche! ¡Ay ay 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 se va a llevar Sara! ¡Ay ay ay ay! ¡Así! ¡Co en la cabroneta! ¡Venga acá yo flowing aún! ¡Aaah! ¡Ah! ¡CFこれ people can begin with me! ¡ plat Cabroneta!